Ha llegado el final de esta gran serie, y aunque este show siempre ha sido un rompecabezas, todas las piezas han encajado al final, y en mi opinión hemos obtenido una resolución bastante bien lograda. La tercera temporada empieza con Martha, quien luego descubrimos que viene de un mundo alterno, rescatando a Jonas del apocalipsis de su mundo y llevándolo al mundo de ella. En este mundo alterno, Jonas no existe, porque Miquel no viajó en el tiempo como si pasó en su mundo. Aunque las cosas son ligeramente diferentes, también ocurren anomalías en el tiempo y se aproxima el apocalipsis. Durante el transcurso de la temporada, nos damos cuenta que Jonas y Martha están siendo manipulados por sus versiones futuras, Adán y Eva, para mantener el bucle del tiempo intacto, Mientras ellos piensan que sus acciones permitirán salvar sus mundos, lo único que han logrado es salvarse a ellos mismos, repitiendo este bucle de tiempo infinitas veces. El origen Adán piensa que el origen de todo este caos en el tiempo y el apocalipsis, es el hijo que Marta del mundo 2 lleva en su vientre. Es algo que no debería existir y está mal. Por esto decide que Marta y su hijo deben morir. Adán destruye la partícula de Dios junto con Marta embarazada, creyendo que esto terminaría con el ciclo. En este momento, aparece una persona que les informa que no han cambiado nada, pero que sí existe una brecha en este bucle que les puede ayudar a terminarlo para siempre. Esta persona es la versión adulta mayor de Claudia. Ella le informa a Adán que les estuvo mintiendo todo el tiempo porque necesitaba que todo pasara igual hasta ese preciso momento. Todo había ocurrido de la misma manera por cientos de veces y esta es la primera vez que su conversación con Adán está pasando. También le cuenta que ella ha encontrado el verdadero origen. El verdadero origen El episodio 7 empieza con el siguiente monólogo de Tannhaus, importante para entender lo que pasará más adelante. ¿Qué es la realidad? ¿Y existe solo una? ¿O varias coexisten? Para ayudar a explicarlo, Erwin Schrodinger creó un experimento mental extremadamente interesante. El gato de Schrodinger. Un gato está encerrado en una caja de acero con una pequeña cantidad de sustancia radiactiva. Un contador Geiger, un vial de veneno y un martillo. En cuanto un átomo radiactivo se desintegre dentro de la caja, el contador Geiger hará caer el martillo que romperá el vial. El gato está muerto. Sin embargo, debido a las propiedades ondulatorias del mundo cuántico, el átomo se ha desintegrado y a la vez no lo ha hecho. Hasta que nuestra propia observación lo fuerce a un estado definitivo. Hasta que no abramos la caja para ver, no sabremos si el gato está vivo o muerto. Existe en dos estados superpuestos. Su calidad de muerto y vivo existen en el microcosmos simultáneamente. ¿Qué pasaría si la existencia simultánea de la vida y la muerte también se aplicara al macrocosmos? ¿Podrían dos realidades diferentes existir potencialmente lado a lado? ¿Podríamos dividir el tiempo y permitirle correr en dos direcciones opuestas? ¿Y si lo hiciéramos? ¿Existiría el gato en los dos estados, muerto y vivo simultáneamente? ¿Y si fuera así, cuántas realidades diferentes podrían existir lado a lado? Esta es la clave de lo que está pasando en estos mundos. Estos dos mundos, el de Jonas y el de Marta, son ramificaciones de un mundo principal. Y el responsable de que este mundo principal se desdoblara en otros dos mundos, es el Dr. H. G. Tannhauer. ¿Por qué? Porque el Dr. perdió a su hijo, su nuera y su nieta. Esto se lo cuenta el Dr. H. G. Tannhauer. Los tres murieron en un accidente de tránsito cuando volvían a casa. Cayeron del puente en su auto y murieron ahogados. Ese día el Dr. perdió todo. Y en consecuencia, concentró sus esfuerzos en crear una máquina para recuperarlos. El 21 de junio de 1986 es el día en que activa esta máquina, provocando la creación de estos dos mundos paralelos. Este es el verdadero origen de todo. Claudia lo sabe y se lo cuenta a Adán. Adán viaja al momento en que disparó a Marta en el mundo 1 y se lleva a Jonas con él. Explica todo y le dice que debe llevar a Marta hasta este mundo matriz para poder evitar el origen. Claudia había explicado anteriormente que la explosión en la fábrica provoca una irrupción y el tiempo se detiene por un momento. Jonas y Marta deben usar ese breve momento para viajar al mundo original y detener todo. Por esto, Marta y Jonas regresan a 1986 a esperar el momento de la explosión de la fábrica. Cuando el Dr. activa la máquina, ellos ingresan a un limbo en el espacio-tiempo, donde ven versiones infantiles de ellos mismos por un momento. Viajan a la noche en que muere la familia de Tannhaus. De esta forma evitan que suceda el accidente y convencen al hijo de Tannhaus de volver con su padre. Con su familia viva, Tannhaus nunca necesitó construir su máquina. Por lo tanto, el tiempo no se desdobla y los dos mundos paralelos ya no existen más. ¿Por qué Jonas y Marta no sobreviven? Jonas y Marta se sacrifican para corregir el tiempo y evitar el bucle. Al dejar de existir estos dos mundos paralelos, ya no hay viajes en el tiempo. Mikkel ya no viaja a 1986 y ya no se casa con Hannah, por lo tanto ya no tienen un hijo. Entonces Jonas ya no existe. Lo mismo ocurre con Marta. Su padre Ulrich es hijo de Tronte, quien a su vez es nieto de Bartos. Sin viajes en el tiempo y sin Bartos, la descendencia Nielsen ya no existe. Por lo tanto, tampoco Ulrich y sus hijos, incluyendo a Marta. ¿Quién desaparece? Todo aquel que solo existió como consecuencia de los viajes en el tiempo. Jonas, Marta, en todas sus versiones, los Nielsen, Silja, Agnes, Hanno, Tronte, Ulrich, Mats, Marta, Magnus, Mikkel, los Doppler, Elizabeth, Charlotte, Francisca. Debido a los cambios en el tiempo y personas que ya no existieron, Regina ya no conoce a Alexander y Bartos tampoco existe. ¿Quién sobrevive? Básicamente todos los que existían antes de que empezaran los viajes en el tiempo o que su existencia no fue producto de estos viajes. Claudia y su hija Regina. Hannah Kruger. Katarina Alders. Helen Alders. Yana. Bernd Doppler. Helge Doppler. Peter Doppler. ¿Qué pasa al final? Hannah continuará el ciclo. ¿Jonas volverá a existir? Es ciertamente imposible que el hijo de Hannah sea el Jonas que todos conocemos. A pesar de que tendrá el mismo nombre, será una persona diferente. Lo más probable es que Hannah le dará el nombre de Jonas como una forma de darle un homenaje al hijo que ya no existe. El nombre al parecer se le ocurre inconscientemente a causa de los déjà vu que ha estado teniendo. Si te gustó el video no olvides suscribirte.